Álbum. Del LAT. Álbum, encerado blanco, a través del FR. 1. M. Libro en blanco, comúnmente apaisado, y encuadernado con más o menos lujo, cuyas hojas se llenan con breves composiciones literarias, sentencias, máximas, piezas de música, firmas, retractos, etc. 2. Libro en blanco de hojas dobles, con una o más aberturas de forma regular, a manera de marcos, para colocar en ellas fotografías, acuarelas, grabados, etc. 3. Estuche o carpeta con uno o más discos sonoros. 3. Estuche o carpeta con uno o más discos sonoros.